¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¿Pero entre ustedes o qué? ¡Nada, nada! Perfecto, y bueno, les quiero preguntar, ¿qué está promocionando? ¿Tendrán por ahí un nuevo disco, algún nuevo corte, algún sencillito? El nuevo disco, el nuevo disco que se está cocinando y ahorita ya está grabado, ya está la masterización, la mezcla, todo, nada más faltan las fotos y que se haga la producción del disco nuevo, que es el número 8, 9. Número 9, perfecto. De este disco, ¿qué sencillo se va a desprender para que lo escuchemos y lo empecemos a promocionar también? Pues mira, ahorita está en la selección del tema que se va a lanzar, pero está muy recomendable todo el disco, viene variadito, viene rancheras, corridos, cumbias, viene de todo, pero el tema que se va a lanzar apenas se está escogiendo. Ya dirá el señor Angel Gallegos qué tema se lanza. Perfecto, y bueno, les quiero preguntar, digo, de pronto en las gilas comparten mucho tiempo, se van dos, tres semanas y sin ver a ni una mujer por ahí, o si las ven en el camino, ¿cómo las hacen? ¿Se transportan en autobús o cómo se mueven? De vez en cuando en autobús, también en pájaro volante. ¿Y qué tienen, tienen literas o cama individual o matrimonial o cómo están? El fan literas también, y también a veces dormimos calentito, ¿no? No, tú quieres, a veces, como dices tú, tres semanas fuera de casa y a veces volto a ver a Junior, le digo, bueno, es... Pero el otro yo digo, no, cálmate hasta cuando llegues a casa. Y le sientes la bala rasposa y dices, mejor me espero, ¿no? No, no, no te creas, no, la verdad que es un ambiente muy padre el que se vive dentro de la banda fresa, a donde quiera que estemos, en el avión, en el autobús, es un ambiente muy padre, ¿no? Muy respetuoso y la verdad que hay que esperar las ganas para llegar a descargar la casa. Perfecto, ¿y qué hay familiares, amigos? Todos son amigos nada más, oye por ahí algunos familiares también. Yo creo que ahora sí que somos, este, como ya somos una familia, ¿no? No que no seamos familiares directamente, pero ya somos una gran familia, ahora sí que la banda fresa, somos muy unidos, vaya. Perfecto, el atuendo, por supuesto, apoyado con el nombre, ¿no? Mira, son, son, es el vestuario muy fresco, ¿no? La verdad que algo del estilo de la banda fresa, como siempre lo han querido decir en aquel gallegos, él elige los trajes, los vestuarios. Ahorita que decías, sí hay dos hermanos, es Ebrardo y el camorrita, Pepe Luis. Perfecto, ¿son hermanos? Pero de Drácula, digo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias, les quiero pedir un saludo, por favor, para Hit Musical, completamente en vivo. A ver, pues, nosotros somos amigos de la banda, ¡Bresa! ¡Ay! Y quiero mandar un caloroso, afectuoso, y muy grande abrazo a Hit Musical. ¡Continuamos! Ya nos encontramos con un grupazo, están con nosotros, ¡Majestad de la Sierra! Grito y grito, y aquí prendidísimos, ya a punto de entrar, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar hoy que nos van a interpretar? Ya, grito, estáis tu hermanito, viene emocionado ya por brincar al escenario, hacer bailar a toda esa gente al ritmo ya de Majestad de la Sierra. Vamos a escuchar un tema que estamos ahorita promocionando, una cumbia muy guapachosa, se llama Ime, ya del segundo disco de Majestad de la Sierra, que se llama Claro que sí. Lo vamos a estar presentando un momentito. Segundo disco ya, muchísimo éxito, donde quiera que van, llenan, han estado alternando con grandes, grandes bandas, y bueno, ¿qué sigue? Pues mucho trabajo, muchas metas que hay que cumplir, muchos sueños que tenemos en mente, ilusiones que seguimos nosotros fabricando, y nos ponemos una meta a la cual queremos llegar. Hay gente de Kid Musical que nos sigue, por supuesto, muchas chicas, entonces un saludito por ahí a las chicas de Kid Musical, por favor. Muchas gracias que nos dejas saludar a todos como nuevo auditorio, les enviamos un saludo y un abrazo de parte a todos mis compañeros de Majestad de la Sierra. Simplemente agradecerte hermano por el espacio que nos das, y la oportunidad que nos das para saludar a nuestros fans, y a toda la gente que nos ve en casita, y ojalá eso nos esté pasando, y que Diosito me los bendiga siempre. Señores, señoras, ellos son... ¡Majestad de la Sierra! ¡Continuamos! Y pues bueno, nos encontramos completamente en vivo y en directo con los amigos de la banda. ¡La raza y su norteño banda! ¡Perfecto! Está de moda el norteño banda, ¿no? ¿Qué instrumentos traen el norteño banda, a diferencia de las demás bandas? No, hombre, pues la verdad, primero que nada, muchas gracias por el espacio. En las redes de norteño banda, pues la verdad, traemos una instrumentación que es muy parecida con la banda, con la banda sinaloense, y nosotros, bueno, lo llamamos norteño banda porque traemos el acordeón, pues, de la música, de los instrumentos claves del norteño, y bueno, como son las armonías, los trombones, las trompetas, y la actúa de la música sinaloense, la música de banda. Digo, empezamos preguntando con esto, porque los vemos en el escenario súper prendido, se escucha bastante padre, la gente lo recibe excelentemente. ¿Cuánto tiempo lleva? El grupo va a cumplir dos años, sale ya lo que va a hacer en la nueva producción discográfica, que se la vamos a encargar, por cierto, mucho, que a través de Hit Musical, van a tener la premisa con los temas nuevecitos que van a venir en el nuevo disco. Perfecto, fíjate, entonces vamos a tener disco, y pues, bueno, ¿cuántos integrantes son del grupo? Somos nueve con tu servidor, nada más que ahorita dos andan por ahí, un poco enfermos del estómago, y corrieron al baño, pero aquí estamos, aquí estamos los que andamos bien. Antes no les agarraron el escenario, ¿no? No, no, cállate, los ojos. Oye, las chicas, ¿no? Los deben estar por ahí siguiendo a todos lados, los persiguen, los acosan. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo manejan eso de las chicas? No, la verdad, con mucho respeto, mucho respeto hacia las muchachas que nos brindan su apoyo, muchas chicas que día a día nos demuestran el apoyo por las redes sociales, lo cual se las agradecemos mucho, y sí tenemos muchísimas amigas, pero hasta ahí se queda, tratamos de ser muy respetuosos en esa parte con las muchachas que siguen al grupo. Perfecto, y rapidito vamos a conocer a los integrantes que están, está estar aquí, nombre e instrumento que toca, ¿no? Rapidísimo. Buenas noches, me llamo Ricardo Nava, y toco Armonía en La Raza y su Norteño Banda. Cierro. ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Mi nombre es Jonathan Álvarez y toco trompeta. Hola, ¿qué tal? Yo toco la tuba, soy Dani Jiménez. ¿Qué rollo? Mi nombre es Edgar, acordeón y voz aquí en La Raza y su Norteño Banda. Perfecto, ¿de este lado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Javier Valladares, batería. Hola, José Carlos, y toco trompeta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uciel Vergara y toco la armonía. Estamos aquí con La Raza y su Norteño Banda, y pues bueno, a los demás integrantes que ya se la perdieron, ¿no? No, si quieren los vamos a buscar al baño, a ver si... No, 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 hay que se queden. Perfecto, un saludito para Hit Musical, muchachos. La Raza de Hit Musical, estamos al tiro con ustedes, muchísimas gracias. Ahí les vamos a encargar el nuevo material discográfico de La Raza y su Norteño Banda. Espérenlo, nosotros somos La Raza y su Norteño Banda. Hit Musical, pariente, fierro.